Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a una nueva guía Ayer os traje el vídeo guía del demonio gris en dificultad hell, en dificultad infierno Y os voy a traer tanto la dificultad infierno del demonio rojo como la del demonio hoelex Vamos a empezar con la del demonio rojo y vamos a empezar hablando de los equipos Muy posiblemente tampoco voy a indagar en exceso, como siempre me acabaré yendo por las ramas e indagando más de lo que me gustaría Pero me gustaría traeros algún que otro vídeo hablando sobre los equipos más interesantes para utilizar en este demonio Sin embargo, pues bueno, os voy a traer mi equipito, os voy a explicar también el equipito que estaba utilizando mi compañero en ese momento Que era Héctor, que creo que... sí, creo que era Héctor el que me ayudó, que me invitó desde la hermandad Así que sin más, vamos a empezar con el demonio Lo primero y lo más importante, siempre tenemos la opción de llevar a King Hay mucha gente que defiende que King no es una buena carta para llevar en este demonio Dado que es una carta bastante defensiva y no aporta gran velocidad al enfrentamiento Sí que es cierto que para mí, para mí, recordad, para mí, el demonio rojo es el que más pesado se me hace Para muchas personas el demonio más pesado es el demonio azul, el gris Porque normalmente utilizan equipos muy defensivos, con Valenti y cosas por el estilo Yo en la guía que os traje del demonio gris, la verdad es que jugué de esa manera, jugué de una forma muy defensiva Pero creo que se puede jugar de una forma bastante más ofensiva Quitando a Valenti y poniendo a dos Scanors Y que uno de los dos lleve a King y que el otro se dedique a jugar algo más defensivo con Merlin Pero bueno, serían dos Elizabeth, dos Scanors y una Merlin y un King Para simplemente aportar el máximo daño posible y hacerlo lo más rápido posible Pues con el demonio rojo la verdad es que se me hace bastante pesado, incluso llevando buenos pegadores La verdad es que tengo la sensación de que es el demonio en el que más tardo Sí que es cierto que aún no lo he probado con Slayder No descarto la oportunidad de probarlo o de jugar con alguien que lleve un buen Slayder Como por ejemplo mi compañero y amigo y vecino, Curve, te quiero mucho guapetón Que sé que tiene el Slayder más mamado de todos, Seven Delicious, Gran Closgobal Pero a fin y a cabo yo estoy utilizando este ban ¿Por qué? Porque así aproveché, subí a este ban Nunchakus que lo tenía 4 de 6 Y así podía utilizar una muy buena carta para utilizar de Link en mi Meliodas Lost Bane Así que sin más, le subí la ulti, lo tengo 4 de 6, poco a poco lo iré subiendo a 6 de 6 No tengo ningún tipo de prisa, pero al fin y al cabo acabé optando por este ban ¿Por qué? Porque este ban también tiene una característica muy importante No sé si llegué a hacer el HT de este personaje Pero este ban tiene una característica muy importante que es la carta principal Ataque Colérico que en su rareza de plata y en su rareza de oro Cancela las posturas de los enemigos aparte de hacer bastante daño ¿Por qué esto es tan importante? Porque el demonio, como sabréis, cada turno par, si no recuerdo mal Se va a poner una habilidad que lo que hace es hacer que tanquee Bueno, que tenga más vida y que tenga más defensa Con lo cual llevando un personaje que cancele estancias Pues obviamente vamos a aprovechar bastante el daño de los propios personajes Ya no solo de este, sino de cualquiera Luego aparte llevaríamos una carta que baja las estadísticas de ofensivas del enemigo Que en este caso es un 20% en su dificultad en su rareza, perdón, bronce Lo cual está bastante bien Y luego nos pasaríamos con la ultimate que como sabréis también le quita estadísticas al enemigo Y te las da a ti mismo Así que siempre tienes la opción de tirar la ultimate y luego tirar bastantes cartas Para así hacer mucho, muchísimo daño Esta carta la verdad es que es muy, pero que muy potente Luego, por otro lado gente, también estaría obviamente la oportunidad de utilizar a Eli Hawk Eli Hawk es el personaje más tech que he decidido utilizar ¿Por qué? Porque como sabréis con su habilidad secundaria Lo que hace es quitar las desventajas y aparte ponerte un buffo de endurecer Que nos viene bastante bien Sinceramente, yo creo que en el lado de Eli Hawk podéis poner realmente cualquier cosa No he probado Matrona, no creo que funcione Porque ya sabéis que Matrona para que funcione necesitas que el boss tenga buffos Y no te interesa que el boss tenga buffos Realmente te interesan más buffos estándar, por así decir Que se buffe el ataque, que se buffe tal Porque que se buffe la vida y la defensa Es mejor que lo acabes quitando como por ejemplo Como por ejemplo, perdón El ban que os acabo de mencionar Así que yo sinceramente No llevaría a esa Dian Matrona Por mucho que sea una pegadora bastante fuerte En Unitarget Luego hay muchísima gente que ha estado utilizando a Marmas ¿Por qué? Porque este Marmas es muy, pero que muy bueno También para acelerar este enfrentamiento Porque como sabréis, este boss tiene muchísima vida Y tiene muchísima defensa Y tanto con la ultimate que reduce las estadísticas defensivas De todos los enemigos durante 3 turnos Como con esta carta de aquí Que reduce la defensa en un 30% también durante 3 turnos Podemos combiar bastante fuerte bajando muchísimo La defensa del enemigo Y así haciendo muchísimo más daño con nuestras cartas Es una de las cartas que está utilizando Héctor En este enfrentamiento Así que lo veréis Luego como pegador estrella Uno de los tapados Sinceramente ya sabéis que La mini Derrieri que apareció En la collab de Dragon Titan Que es el Eren SR Que todos pudimos conseguir De forma totalmente gratuita Es posiblemente El mejor pegador De este enfrentamiento Yo aún me lo tengo que subir Pero estoy seguro que lo haré Porque sinceramente Es la mejor carta Para enfrentarte a este demonio Tenemos a Slayder Como os he mencionado Tenemos a Van Pero es que este Eren Es una auténtica locura La cantidad de daño Que llega a hacer Con sus ultimates Luego por último Como cuarto Obviamente Golgius Es una de las mejores opciones Pero si tenéis Como es de esperar a Yena Poneos a Yena Para conseguir un drop extra En este demonio Así que no tengo Mucho más que mencionar Simplemente vamos Con el enfrentamiento Así que vamos para allá Al final he acabado hablando De todos los De todos los Bueno De todos todos Pero prácticamente Lo he enseñado todo Así que Hago lo de siempre Hablo de más Si es que no puedo evitarlo Pero bueno Ya tenéis por lo menos por aquí La guía de todos los personajes Que realmente podéis llegar a utilizar Como estabais viendo por aquí Los dos llevamos a Van Porque así tenemos más oportunidades De tener esa carta Que cancela las estancias Porque obviamente También la tenemos que ir tirando Para poder ir pegando Y así también poder generar Orbes de ultimate Para ese Van Y aparte Pues obviamente Pues no las podemos guardar Constantemente Con lo cual Tener dos Van De estos nunchakus Siempre va a venir muy Pero que muy bien Para enfrentarnos A este demonio Como veis Él lleva Marmas Van y Eren Y yo estoy llevando A King Van Y Elijok Azul Elijok Azul Realmente ya como mencionaba No es que sea la gran cosa Y yo estoy llevando He dicho He dicho King Si he dicho King King insisto Es posiblemente la carta Que por mucho que me guste Ya lo sabéis Menos interesante Para este enfrentamiento Así que nada Empezamos de forma Relativamente tranquilita Relativamente despacito Y como estáis viendo por aquí Pues bueno Me junto las cartas Por desgracia He tenido la mala suerte De robarme una Una cura de King Que no es que venga mal De todo Porque así puedo cargar Su ultimate Que estando 6 de 6 No hay que negar Que pega bastante fuerte Pero sí que es cierto Que al por lo menos Yo tener al King Hecho con el engraving En vida y defensa Pues obviamente No se nota tanto El daño que puede aportar Si tuviésemos un King Con ataque y defensa Que en algún momento Le tendremos que hacer Un engraving De ataque y defensa King Para el King Alitas Que llegará en el futuro Ya veremos cuando Pues obviamente Lo podemos poner Para este enfrentamiento Porque no creo Que suframos en vida Ni muchísimo menos Y en el caso Que suframos en vida Pues bueno Nos curamos un poquito El demonio Se ha puesto ese buffo De vida y de defensa ¿Qué hacemos con este señor? Bueno ese buffo Se ha puesto esa estancia ¿No? Esa postura de vida y de defensa Así que sin más Se la quitamos Con la carta De Van Y así podemos pegar Muy pero que muy fuerte Y lo que más ganas Tengo de que veáis Es de esa pedazo De ultimate Que es capaz de aportar Nuestro querido amigo Y vecino Eren llega Y obviamente También podemos aprovechar El efecto de solidificar Como estaba diciendo por ahí De Eli Hawk azul Que bueno He estado pensando seriamente En subir de la ultimate Para tener un buen pegador También aquí Ya que la tengo al 80 Que la subí en su momento Para no me acuerdo que vos No os voy a mentir Pero al fin y al cabo No sé si lo haré Porque No sé Creo que con Van Es más que suficiente Y obviamente Prefiero utilizar a Eren Y acabaré quitando Al Eli Hawk azul Porque realmente No hace falta Así que nada Aquí veréis el pedazo De capón Que mete este Eren 233 Cash De daño Una auténtica Barbaridad Y es que ya os digo Que es el mejor Pegador Sin lugar a duda Pero bueno Aún estábamos en la primera vida Como ya sabéis Cada fase De estos demonios Se hacen Por así decir Cada vez más complicadas Se hacen cada vez más tankis Pegan más Etcétera Etcétera Aviso de que tengo Petri Y no tiro la Petri Porque soy bastante subnormal No sé por qué exactamente Pero bueno También mucho cuidado A la hora de tirar las Petris Porque podéis estropear Bastante la ultimate de Van Muy posiblemente Durante este vídeo Lo veáis Que la acabe liando De hecho Yo creo que lo voy a hacer Aunque posiblemente En este En este mismo turno Acabemos con la vida Del demonio rojo Con la segunda vida Del demonio rojo Pero hay que mencionar Hay que recordar Que cuando petrificamos Al enemigo La ultimate de Van El efecto de la ultimate de Van Aquí como veis Se ha puesto también La estance de antes Se la quitamos Y le metemos las dos ultimates Cuando petrificamos Al enemigo Lo que hacemos Es quitarle también Los debuffos Por así decir Al quitarle los debuffos Ese efecto de extraer Que utilizaban Con su ultimate También desaparece Así que mucho cuidado Con eso Porque obviamente Os podéis estropear Bastante daño Que puede hacer el personaje Así que mucho Pero que mucho cuidado Realmente no es peligroso Dejar que el demonio Pegue en algún que otro turno Porque este enfrentamiento A pesar de ser El más lento Por así decir Yo realmente pienso Que es uno de los más lentos Pues obviamente También es uno de los Menos peligrosos A mi parecer Y bueno Llegamos a la fase Número 3 Tenemos la ultimate De ese Eren cargada Así que vamos a ver Cuanto daño Es capaz de hacer No sé si tenía Los buffos puestos Ahora mismo No los tiene A ver si tenemos suerte Y podemos ver Un Eren pegando Muy pero muy duro Baja las estadísticas Baja las estadísticas De nuevo con Van Y por último Pega esa ultimate de Eren Y aquí como veis Pues bueno Le voy a estropear En el caso de que No sea capaz de matarlo Ese extraer Que mete va Pero bueno Es lo que hay Tampoco hay que dejar Que el demonio Pegue a placer Ahí veis esa skin De Yeriko Preciosa Veis esa extracción Que viene muy pero que muy bien Para que ahora Eren Pegue muchísimo más Recordad que aquí no tiene Los buffos Por desgracia Obviamente habría pegado Un golpe bastante Bastante más fuerte Le petrificamos Y esperamos para el siguiente turno Para seguir golpeando Al enemigo Así que nada Es que ya veis Este enfrentamiento Es bastante sencillito No cambia en exceso Y el hecho de que Se le pueda petrificar Pues obviamente Lo convierte en algo Bastante sencillito De nuevo Podéis optar Por distintas Características Perdón Por distintas cartas El Slider El Eren El Van El Van Azul También El Van Pegador El Van Boxeador Es que no sé cómo llamarlo Creo que es el Van Ladrón Al fin y al cabo El que no es Lunchakus Ese Van Azul También viene muy Pero que muy bien Es una carta también Bastante decente A tener en cuenta Para este demonio Pero os digo que Precisamente en este Tenéis bastantes opciones Así como que en el gris No veo que haya Tantas opciones buenas Para pegar Y que en el rojo Hay una auténtica locura Pero todos tenemos claro Cuáles son los top tier Que podemos utilizar en el rojo Pues para este demonio Hay también Muchísimas Muchísimas opciones Así que podéis utilizar Realmente La que ya tuviese subidas O la que os venga en gana O la que os apetezca subir Yo por ejemplo Utilizaré al final Al Slider Porque sí que lo quiero subir Me apetece bastante subirlo Porque me gustaría utilizarlo Para Link de mi Gozer Llegado el momento Así que aquí como veis Terminamos el enfrentamiento Yo no llevaba de cuarto A Yena en este momento Como veis No he conseguido el drop Creo que aún no había No había Sumoneado Por todos estos personajes Cuando hice este try Pero como veis Es un enfrentamiento Bastante sencillito No hemos sufrido En ningún momento Y poquito más Que mencionar Así que gente Espero que os haya gustado El vídeo Espero que os haya servido De nuevo Podéis apoyarlo Con un pedazo de like No cuesta absolutamente nada Suscribiéndose al canal Y también compartiendo El vídeo con vuestros amigos Recordad Es totalmente gratuito No cuesta nada Y a mí me hacéis Muy pero que muy feliz Nada más Dadle a like si te ha gustado Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!